Y sabes, una mujer divina, Miguel, que yo le envidio a ese cuerpo que tiene. Yvette Lord. Ay, mira, sí, está guapísima, ¿verdad? Guapísima. Es hondureña. ¿Cómo se conserva eso? Sí, es hondureña, recuerden que formó parte aquí de Fantástico. Ahora reside en Estados Unidos, pero tiene un cuerpazo, Miguel, increíble. Yvette siempre, siempre tuvo un bonito cuerpo. Se cuida, hace mucho ejercicio. Y ahorita está como adoradora del sol. Sí. Le encanta. Y fíjate que estuvo participando, era como un reto de 54 días de disciplina y de comer saludable, y lo logró. Así que le dieron una medalla y lo festejó a lo alto. Aquí nos cuenta, escuchen. Estoy muy feliz. Hoy terminé mi ciclo y aquí está mi medalla. Mi medalla de graduación, 54 días de entrenamiento, 54 días sin parar. Y obviamente, aquí están mis diplomas. 100% nutricionista. Atendía el 100%, 100% todo. 100% de entrenamiento. Qué felicidad. Todos. Challenge. Bien, muy grande. Todos sus diplomas, mira a Miguel y su medallita. No, la verdad que sí se merece por la piel. Sí. No, yvette, yo la conozco, pues fue mi pupila, por decirlo así. Y desde siempre ella pasaba cuidándose ese cuerpo. Es muy lindo, la verdad que sí. Y hay que festejar la disciplina, definitivamente.